Y recuerde amigos, antes de ver esta pequeña broma y excelentísima, denle like, suscríbase, comente y denle a la campanita. Pepe, 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 perdone, pero es que me cuesta hablar, me cuesta hablar. La verdad es que no me cuesta hablar, pero aquí venimos a hacer esta bromita, donde parece que me cuesta hablar y la gente no me entendía. Solo quiero llegar a mi destino. Acompáñenme para ver cómo me fue. La caca, la camioneta que me lleva a Guate, allá está la Pamachanga, esa va directo a Guate. Va directo, directo. Sí, directo va. Usted no maneja. No. Si usted, usted Popo. Sí, pues no sabe pintar, es que no... No, no, no Popo. No, no, no Popo. Usted no, no Popo. ¿Podría decirme exactamente dónde lo es? ¿El bus? No. ¿El bus qué? El bubu. ¿El bubu? ¿El bus? ¿El bus? Ah, ahí está. Usted no mama. No, no mama. Mamá. No. Maneja, no, maneja. No, no. Y ahora, ¿cómo le hago? No sé. Espera, espera, está con mi neta. Y ese lo embolsa con su pipi. Con su pipi. Pisto. ¿Usted? Sí. Yo, 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 pipi. Pipi. Pisto. No tengo aquí. Pero, pero... Yo, ¿dónde lo miro? Tu mama. Tú manejas los tickets. Ajá. Sí. Mi pipi. Mi pipi. Mi pipi. Mi pipi, esto. Sí, no, no, no. ¿No te alcanza? Y la, la, y al fin, la caca. La caca. La caca camioneta que me lleva al fin pa' Guate. Ya no me dijiste. Ya no me dijiste. ¿Dónde la...? Oh, aquí se mantiene. Aquí va. Esta es la primera camioneta. Ya, ok, va. Tete. Tete. Va, va. Va, va. Va, va, va. Va, va, va. Va, va, va. Sí. La rural voy pipi pipi para ver si después sí tengo pipi. ¿Listo? Sí. Y después te... ¿Va, o no? Porque es una broma de la vida con cariño. Oye, ya está la cámara. Buena onda, ¿viste? Buena onda.